Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Una de las preguntas que siempre salen a colación por parte de los religiosos en alguna plática, debate o discusión, y que los ateos ya nos hemos cansado de contestar, es la clásica pregunta, Si los ateos no creen en nada, entonces, ¿en qué creen? Esta pregunta es muy frecuente, diría que es imprescindible. Creo que los religiosos piensan que haciéndola, aseguran mantener su ilusoria posición de superioridad, porque sí, ellos se sienten superiores al creer en un Dios con el cual dicen mantienen una relación muy cercana, que los ayuda e interviene en cada situación adversa que les presenta la vida. Esta pregunta me la hacen continuamente, y si ustedes leen los comentarios que me dejan en este canal, verán que aparece con demasiada frecuencia. Hay que aclararle una vez más a toda esa parvada de religiosos que es completamente falso que los ateos no creamos en nada. Esta es una concepción completamente errónea que se ha venido repitiendo una y otra vez, ya que no logran comprender lo que significa ser ateo. Nosotros los ateos simplemente no creemos en dioses, en ninguno, incluyendo ese al que ellos idolatran, veneran y obedecen irracionalmente. No creemos en ningún Dios, ni en los actuales, ni en los pasados, la gran mayoría ya descontinuados y obsoletos. Tampoco creemos, obviamente, en seres imaginarios y mitológicos como Satanás, demonios, hadas, duendes, ángeles, santos, aparecidos, elfos, vírgenes, gnomos, pitufos, superhéroes, bueno, incluso en el espagueti volador y jaladas de cualquier tipo. Para decirlo contundentemente, no creemos en seres sobrenaturales, en ninguno. Como para muchos creyentes cristianos, Dios es todo en sus vidas. Es entendible que piensen que si alguien no cree en ese Dios en el que ellos creen, pues tampoco cree en nada. Afortunadamente para los ateos y descreyentes, nuestras creencias van más allá de un simple Dios. Comprendo perfectamente que para muchos de ustedes no hay ninguna creencia justificable si no se cree en su Dios. Pero permítanme que en este video lo saque de su error. Los ateos, como cualquier otra persona, creemos en cientos de cosas, simplemente que no son sobrenaturales ni religiosas. Es más, me atrevo a decir que creemos en lo mismo que cualquier religioso cree, excepto en la fe religiosa y sus complementos milagrosos. Entonces, ¿en qué creemos los ateos? Pues de eso precisamente hablaré en este video. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse al grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Los ateos creemos en la vida porque para nosotros es la única que tenemos. No creemos en posibles resurrecciones, no creemos en paraísos, reencarnaciones o alguna otra forma de vida después de la muerte que se haya inventado o que se inventen del futuro. Y no lo hacemos, no por capricho o por llevarle la contraria a los que creen en estas tarugadas, sino simplemente porque no existe evidencia que compruebe sólidamente esa afirmación. Entiéndalo amigos religiosos, no hay evidencia de una vida posterior a la muerte. Por lo tanto, creemos que esta vida es sumamente importante y valiosa, como para perder nuestro valioso tiempo buscando vidas después de la muerte. La vida es para nosotros una cosa apreciada y sumamente importante. Tratamos de no desperdiciarla y aprovechar al máximo nuestro tiempo de la mejor manera posible. Los ateos creemos y apreciamos la vida como lo que es un gran regalo de la naturaleza. Y no la vamos a desperdiciar. Claro, hablo siempre en forma muy general, ya que como deben saber, cada ateo tiene una historia diferente y seguía solo por su personal percepción de su realidad y circunstancias. Ya sé que va a sonar cursi y gastado, pero hay que decirlo, el amor mueve al mundo. Esto es innegable. El amor es un sentimiento humano que nos llena la vida de alegrías y esperanzas, ya sea que estemos hablando del amor romántico o el amor filial. Este sentimiento a veces tan confuso es indispensable para vivir. El amor es, en esencia, querer lo mejor de esta persona a quien le proyectamos nuestros sentimientos. Por lo tanto, respetamos y creemos en esa persona. Claro que no creemos en el amor de Dios, que en realidad no es tan benévolo como muchos creen. Y para comprobarlo, basta leer la Biblia, donde ese Dios se nos presenta como un ser, si bien todopoderoso, también muestra su lado oscuro, vengativo, misógino, asesino y cruel. Creemos en el amor humano entre los seres humanos, en el amor puro, el que no es perverso ni malicioso. Ese es el amor en que creemos y tratamos de brindar positivamente a los demás. La ciencia está estudiando los intrincados mecanismos que provocan este sentimiento. Y hemos avanzado mucho, desde descubrir que no se produce en el corazón, sino en el cerebro, y ahora ya sabemos qué complejas sustancias lo disparan. Falta mucho por descubrir, pero les aseguro que en todo esto no hay intervención de fuerzas místicas, sobrenaturales o la mano de algún Dios provocándolo o impidiéndolo. Siempre recuerdo un pequeño fragmento de la obra de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Cuando este personaje, Zaratustra, se encontró con un viejo ermitaño creyente en el bosque y le dijo Yo amo a los hombres. Y el ermitaño le preguntó ¿Por qué me marché yo al bosque y a las soledades? ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios. A los hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra le respondió ¿Qué dije amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. Bien dijo Nietzsche en boca de Zaratustra. Los ateos amamos a los hombres, a los humanos, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Ese es el verdadero y genuino amor. La libertad es un derecho que nos ganamos al nacer. Los ateos y los descreyentes somos en esencia escépticos y racionales. Creemos en el derecho de ser libres en el pensamiento y en acción. Esa es la esencia del hombre, la libertad de elección. No creemos en la supuesta libertad que brinda algún dios invisible. No creemos en dogmas y en ninguna imposición religiosa. Creemos en la libertad básica. Esa libertad que me permite ser un humano a plenitud sin ataduras ni manipulaciones emocionales. Los ateos creemos y defendemos esa libertad. Una libertad que no intervenga en la libertad de otras personas ni la disminuya. Amigos religiosos, chiquillos del señor, hordita de irracionales. La verdad es que a la mayoría de los ateos nos da igual si ustedes adoran a un dios o a una piedra. Para nosotros eso es una enorme pérdida de tiempo y esfuerzo. Pero pues es su vida, ¿verdad? Respetamos su libertad de elección. Pero por favor, no interfieran ustedes con mi libertad. No ataquen la libertad de alguien que solo está ejerciéndola. No obliguen a nadie a creer en sus fantasías. Ni los obliguen a pertenecer a su club de ficción desde nacimiento. No lleven sus creencias dogmáticas a las escuelas. No afecten ni coarten la libertad de expresión solo porque tratamos, por ejemplo aquí, en este canal, de ejercer nuestro derecho a disentir y a ejercer el razonamiento. Lo he dicho algunas veces. Se respeta a las personas, no a las creencias. Respetaré tu derecho a pensar lo que quieras, pero hasta ahí. Las creencias no se respetan. Sí se discuten, se desmenuzan, se analizan y en su caso, se pisotean, se destruyen y se avientan al bote de la basura. Ahora, guarden sus creencias para ustedes. No alteren la libertad de su prójimo, aunque ustedes crean que hacen el bien. Denle a la gente la oportunidad de elegir sin manipulación ni amenazas. Respeten mi espacio. Cuando ustedes susurpan y afectan mi entorno y el de las personas que piensan como yo, es cuando los ateos decidimos enfrentar esas intromisiones y hacer valer nuestro derecho a ser libres y pensar en lo que se nos pegue la gana. Así sea con un humilde canal de YouTube como lo es este. Si la religión y la creencia en su Dios no perturban nuestra vida diaria, pues nosotros los ateos estaríamos felices disfrutando de la libertad que ganamos al nacer. Eso no nos lo puede quitar nadie, ni siquiera su imaginario Dios. Los ateos creemos en el amigo, en el compañero, en las personas que nos apoyan y nos entienden. El ser humano es básicamente un animal social que necesita interrelacionarse con otros de su misma especie. Es algo natural, digamos instintivo y creemos y defendemos eso. Creemos en el aprecio verdadero por otros seres humanos sin importar su condición social o religiosa. Aunque no lo crean amigos creyentes, nosotros queremos y amamos más a nuestros amigos creyentes que el amor que la mayoría de los creyentes sienten por los ateos. Nosotros no le deseamos el mal a ningún creyente, todo lo contrario. Deseamos que ustedes crezcan como personas, que aprendan, que lean, que sean día a día unos mejores seres humanos. Bien sea creyendo o no en dioses. En verdad les deseamos que sean personas de bien y les deseamos la mayor felicidad del mundo. Y me van a perdonar, pero después de ver los mensajes que me dejan en este canal, es lamentable que ustedes no le decían lo mismo a nosotros los ateos. Ya sé que ustedes dirán esto. Nosotros los amamos como nuestro prójimo. Dios nos ordena amar a nuestro prójimo. Bueno, pues el asunto es que no entiendo cómo ustedes puedan amarme y quererme y al mismo tiempo pensar que por el solo hecho de no creer en su Dios merezco irme a freír a ese infierno que se han inventado. Ah, y aparte de desear que ese sufrimiento sea eterno. ¿Qué clase de amor fraternal es ese? Menos mal que soy su amigo. No me quiero imaginar qué le desean ustedes a sus enemigos. Afortunadamente estoy exagerando y debo admitirlo, estoy generalizando. No todos los creyentes son así. La gran mayoría son personas bondadosas y por lo menos en mi caso son excelentes amigos. Pero me sigue impresionando que muchos de ustedes de verdad crean que yo y todos los ateos nos iremos al infierno cuando ni siquiera nos conocen, cuando no saben si en realidad nos merecemos semejante castigo. Por suerte nosotros los ateos no creemos en infiernos ni en sentencias eternas, porque estaríamos muy ofendidos con ustedes. Por último, lo que en realidad hacen es amenazarnos con un castigo en un lugar del cual ustedes no tienen evidencia alguna. Así que esas amenazas son completamente irrelevantes y en muchos casos, pues nos sacan una sonrisa. Difícilmente encontrarán a un ateo al que no le agrade aprender y aumentar sus conocimientos. Alguien dijo que el conocimiento es poder. Los ateos, al ser en esencia racionales y lógicos, nunca aceptarán una premisa sin antes analizarla y estudiarla con detenimiento. Creemos que un día sin aprender algo es un día perdido. Jamás nos conformaríamos con lo que nos digan los demás y menos aún si son cosas absurdas y evidentemente sobrenaturales. Es lo que marca la diferencia de lo que promueve su Dios en la Biblia. A su Dios, lamentablemente, le ofende mucho la sabiduría mundana y ve como pecado que el hombre quiera aumentar sus conocimientos. Por eso yo admiro a todo aquel que busca el conocimiento, que quiere aprender más cada día, sin importar si cree o no en Dios. Por mí sigan creyendo en su Dios y en su religión, pero traten de aprender y racionalizar esa creencia. No se conformen con esas frases que hacen que se me revuelva el estómago. Dios sabrá por qué lo hizo. Los caminos de Dios son misteriosos. Aunque la Biblia condena el aprendizaje por cuenta propia, si Dios existiera, de seguro que le complacería que ustedes aprendan un poco más cada día. Nunca fue más cierta la frase de Karl Popper, cuya imagen estamos viendo en este momento, ese gran filósofo, profesor y politólogo austríaco, aunque nacionalizado británico, considerado como uno de los más grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Él dijo esto. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Amigos religiosos, pues ahí les dejo esa frase. Ustedes sabrán si la practican o siguen sometidos a un sistema dogmático que los obliga a no pensar y aceptar todo por fe. Una acusación continua de los creyentes, y que ya hasta me aburre cuando la leo en los comentarios de los videos, es esa tarugada de que el Dios de los ateos es la ciencia y que creemos y adoramos a la ciencia. Es totalmente cierto que los ateos creemos en la ciencia. Creemos en la ciencia tanto como creería un creyente sensato. Quizá la frase creer en la ciencia no es del todo adecuada. Sería mejor decir que los ateos confiamos en la ciencia. A ver, explícame eso. Es muy fácil explicarlo, miren. La ciencia se basa en estudios, ensayos, pruebas de error, y sus consiguientes correcciones y actualizaciones. La ciencia utiliza un arma muy poderosa, el método científico, como herramienta de validación y comprobación. La ciencia es racional y lógica. ¿Que la ciencia se equivoca? Claro, eso es lo maravilloso. Se equivoca, es más, se tiene que equivocar. Los errores en la ciencia son indispensables para reafirmar los planteamientos que se formulan. Claro, la ciencia no es perfecta, ni tiene dimensión moral. Como dicen por ahí, La ciencia es como un cuchillo. Si se lo das a un asesino o a un cirujano, cada uno le dará un uso diferente. El uso y el beneficio de la ciencia depende de nosotros los humanos. Los ateos creemos en la ciencia, sobre todo si la confrontamos con las absurdas incoherencias de la Biblia y las características del Dios cristiano. Ahí no hay ambigüedades. Si me vienen con afirmaciones extrañas y sobrenaturales, queridos creyentes, me las tienen que demostrar y razonar con pruebas y evidencias. Y recuerden siempre las sabias palabras de Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. No hay de otra manera. No te voy a creer por fe. Eso básicamente se lo dejo a ustedes, queridos religiosos. A una gran mayoría de los creyentes les cuesta mucho trabajo comprender cómo los ateos podemos ser buenos si no creemos en Dios y en las reglas bíblicas. Tengo que insistir en esto. Las buenas acciones no dependen de creencias religiosas particulares. Los ateos creemos en el honor y la ética. No nos hace falta que un libro viejo nos diga qué es malo y qué es bueno o qué daña a otro ser humano. Por respeto a la vida misma, jamás cometeríamos actos que la dañen. Claro que hay ateos que son una verdadera mierda, ¿verdad? Pero también los hay cristianos. Pero en el primer caso, o sea de los ateos, no será por causa de no creer en algún Dios en particular. Yo por mi parte no cometo crímenes ni asesino, porque mi honor y respeto como ser humano no me permiten hacerlo. Jamás cometería un acto despreciable hacia otro ser humano porque la ética y la conducta correcta, digamos la moral, me lo impediría. Por el contrario, creo que es negativo solo hacer el bien por complacer a un Dios invisible y etéreo. Creo que esos actos de bondad interesada no son nobles ni aplaudibles. ¿De qué sirve ser bueno con los demás cuando solo obedecemos órdenes de un jefe superior? Yo estoy casi seguro de que los religiosos no me matarían a mí o a otro ser humano simplemente porque yo soy un ser humano como ellos y que merezco vivir tanto como lo merecen los creyentes. Eso lo saben sin necesidad de que su Dios y la Biblia se los digan. En fin, como pueden ver, creemos en muchas cosas y hablar de cada una de ellas sería muy extenso y aburrido. Créanme que nosotros los ateos creemos en las mismas cosas respetables y loables en las que creen ustedes y sus correligionarios cristianos. Con la única diferencia de que no necesitamos ni un Dios que nos diga dónde y cómo debemos colocar nuestras creencias. De seguro ustedes no creen en la existencia de Alá o de Ganesha o en Zeus o en cualquier otro Dios. No se preocupen, yo tampoco creo en ellos. En eso nos parecemos. Ustedes son ateos con respecto a esos dioses. La diferencia es que yo no creo en un Dios menos que ustedes. Así de sencillo. Y por último, la gran creencia de nosotros los ateos, o al menos una de mis grandes creencias, es esta. Yo creo que un mundo mejor es posible. Lo creo de corazón. Creo que todos los seres humanos, creyentes o no, sin importar color, raza o tendencias políticas, podemos hacer de este mundo un mundo más habitable y tranquilo para nosotros y nuestra descendencia. Creo que se puede hacer. La conclusión a la que podría llegar en este video podría ser que los ateos somos tan creyentes como los religiosos. Pero con la diferencia que nuestras creencias no son religiosas ni dogmáticas. Son creencias humanas, creencias reales, prácticas y sobre todo útiles. Y hablando de utilidad, pues espero que este video te lo haya sido. Por el momento es todo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.